Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Alma Zapag. Gracias, señor Presidente. Estamos todos en este recinto despidiéndonos con profundo dolor del diputado Héctor Olivares. No voy a ahondar en sus virtudes como diputado ni como persona, que por cierto eran muchas y que también describen sus compañeros más cercanos. Sin duda es una gran pérdida para esta casa y una pérdida aún mucho mayor para su familia y sus amigos. El jueves muy temprano, cuando todavía no alcanzaba a comprender lo que había ocurrido, empezaron a circular versiones de todo tipo. Una más espantosa que la otra. Que había la posibilidad de que fuera un asesinato por temas políticos, de que fuese un atentado contra la democracia misma. Se repasaban los temas en que el diputado había estado trabajando, buscando ahí los motivos para tal atrocidad. Este asesinato atroz, cobarde, artero, no solo nos debe quedar impune, sino que la justicia debe caer con el máximo de su peso sobre quienes los perpetraron, sea por la razón que fuere, y no desviar la atención en el análisis de los posibles móviles o motivos. No perdamos el foco. Acá lo grave, lo tremendo, es que se ha perdido una vida útil para la República. ¿A qué punto hemos llegado que somos capaces de pensar que a un ciudadano lo pueden matar sus ideas por su trabajo como legislador? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué valor le damos a la vida del otro? Bueno, hago mías las palabras al pedido de la esposa del diputado Olivares. Necesitamos el urgente esclarecimiento de estos hechos. Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, vaya toda nuestra solidaridad y apoyo a sus familiares, amigos, equipos de trabajo, y que el peso de la justicia caiga sobre los culpables. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.